Actualidad, Actualidad, CUT. Actualidad, Actualidad, CUT. Actualidad, Actualidad, CUT. Les damos la bienvenida a la emisión de Actualidad CUT de hoy 24 de septiembre. Este programa analiza el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el Editorial. Editorial. El pasado 8 de septiembre el movimiento sindical le entregó la propuesta de reforma laboral al gobierno nacional que contiene siete ejes y que la podemos, en términos de tiempo, definir de la siguiente manera. Primero, la posibilidad que el gobierno expida unos decretos presidenciales para ampliar la negociación colectiva y garantizar la libertad sindical y la reparación colectiva. Segundo, que el gobierno pueda presentar al Congreso de la República proyectos de ley para ratificar convenios de la OIT y la erogatoria a la Ley 789. Tercero, la incidencia que podamos realizar en el Plan Nacional de Desarrollo. Cuarto, la concertación del Estatuto del Trabajo. Y quinto, las iniciativas de voluntad política que pueda tener el Ministerio de Trabajo para que haya una democracia en las relaciones laborales. Segundo, recordamos que el gobierno del presidente Petro definió tres ejes de su política. La paz total, la paz con justicia social y la paz con justicia ambiental. En el marco de este proceso han comenzado lo que se ha llamado los diálogos regionales vinculantes que ya comenzaron el pasado 15 de septiembre y que van hasta el 21 de noviembre. Creemos importante que el movimiento sindical participe en todos estos diálogos regionales vinculantes para que nuestras propuestas puedan ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y tengan posibilidades de financiación. Creemos que se debe incluir en este plan una política de trabajo decente en los términos que lo ha planteado la OIT, porque debemos recordar que dos terceras partes de los trabajadores colombianos están en la informalidad laboral. Segundo, necesitamos unos pisos de protección social con una amplia cobertura y eficacia que protejan a los colombianos desde su nacimiento hasta su muerte. Tercero, se hace necesario tener garantías para el ejercicio de la libertad sindical. Cuarto, necesitamos que haya una política de reparación colectiva para el movimiento sindical, recordando que la Comisión de la Verdad ha dicho que hay cerca de 3.300 dirigentes sindicales asesinados en los últimos años. Asimismo, necesitamos que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo una política de cuidado remunerado para hombres y mujeres que la desarrollen. En este proceso, la CUSA se encuentra realizando cursos, talleres regionales para que todos los dirigentes sindicales y sociales tengan los mejores y mayores elementos para participar en estos diálogos vinculantes, expresando nuestras políticas, nuestras iniciativas para que puedan quedar en el Plan Nacional de Desarrollo. Todos y todas invitados a participar en los eventos de la CUT y en los eventos vinculantes del Plan Nacional de Desarrollo convocados por el Gobierno Nacional. Con la erradicación en el Congreso de la República del proyecto de reforma tributaria por parte del gobierno de Gustavo Petro, se busca recaudar 25.9 billones de pesos para atender los temas sociales del plan de gobierno. Radicada por el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, es fundamental para el desarrollo de las políticas sociales dirigidas a mejorar el bienestar de la población, en especial de los sectores excluidos y vulnerables. Colombia es un país que tributa por debajo del promedio de tributación de países de la OCDE, entidades de las cuales somos miembros. Tributa incluso por debajo del promedio de América Latina, países de similar desarrollo o menor que nosotros, que tributan más. Por esta razón, aumentar el recablo tributario es un imperativo social, político y económico si se pretende resolver el problema del hambre, reducir la pobreza, garantizar salud y educación de calidad y el acceso a la tierra para los campesinos. Grabar los dividendos y el patrimonio busca que el sector de alto ingreso, que no tributa, en proporción de sus ingresos lo haga y grabar las medidas azucaradas o alimentos ultraprocesados es porque ambos causan daño a la salud y quien se enferma por eso es atendido por el Estado con fondos fiscales y pagamos todos por impuestos. En el futuro les hable que esos impuestos desaparezcan si todos mejoramos el hábito de consumo, reduciendo o eliminando el consumo de bienes que daña la salud. Con esta, el gobierno aspira a recaudar recursos necesarios para atender las necesidades más urgentes de los excluidos de siempre y avanzar en acciones en favor de la salud, la educación, el empleo digno y contra el hambre, la pobreza y el desempleo. El programa de gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez reconoce al trabajo como un derecho fundamental, fuente de riqueza y libertad. Teniendo en cuenta este punto, las centrales sindicales CUT, CTC y CGT presentaron las propuestas a ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo en materia laboral. Se plantean cinco ejes para el desarrollo de las propuestas del movimiento sindical con el objetivo de construir un estatuto del trabajo que garantice el derecho fundamental al trabajo digno, decente y seguro, que incluya a los trabajadores de las economías populares, rurales y del cuidado, a los trabajadores asalariados formales, a los trabajadores independientes y demás formas temporales. Este trabajo debe conservar la dignidad en los trabajadores y todo apunta que pretende resolver ese problema, ese aspecto con base en la documentación de la OIT y los convenios internacionales, sumado al esfuerzo que está realizando la CUT en medio de la tormenta nacional al lado del Comando Nacional Unitario. El resultado depende del esfuerzo combinado del aspecto sindical más la voluntad del gobierno. Uno de los aspectos que ha sido una gran discusión en el tema laboral toda la vida es el de los trabajadores y trabajadoras rurales, por muchas cosas, por la ruina que ha venido teniendo el campo, por el modelo neoliberal, que ha llevado a una represión allá de las fuerzas productivas y que hace que no tengan un trabajo digno. Por lo tanto, creo que esta discusión debe abordar presupuesto, tanto para mejorar, digamos, la producción en el campo, para que se pueda solucionar el segundo tema, que es el de un trabajo digno. Hay un tema que se ha venido poniendo de moda con el ingreso de las multinacionales y con la era digital, que es el de las plataformas digitales. Y es que ahora a nuestros trabajadores no los llaman trabajadores para ligarlos con el contrato laboral, no, ahora los llaman disque los colaboradores. Por eso entra en discusión cómo vamos a buscar la formalización de estos trabajadores en la implementación de un salario digno en Colombia. Hemos presentado un proyecto de reforma pensional que busque que todos los colombianos estén afiliados a Colpensiones. La idea es que se crea un fondo para aquellos trabajadores que no hayan tenido la posibilidad de tener un trabajo estable, los informales, y ahí con ese fondo, pues, logren cumplidos los requisitos que se le dé una pensión, por lo menos, de un salario mínimo. Hemos sido víctimas de una persecución violenta por parte del Estado en los gobiernos anteriores. Hemos sido estigmatizados y por eso nosotros estamos exigiendo la reparación, la verdad y la justicia. Y en ese sentido consideramos que tenemos que seguir por esa línea porque no puede ser estigmatizado ni asesinado los afiliados a las centrales obreras por su posición de clase. De otra forma, también, desde las y los trabajadores y sus organizaciones hemos implementado los derechos de la tutela para exigir las querellas, las denuncias y las divulgaciones, pero especialmente hemos ido hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para presentar todas las violaciones que constituyen amenazas, asesinatos, todo tipo de persecución a la organización sindical. Y denunciar también a aquellos empleadores que satanizan no solo el mundo sindical, sino que prohíben la sindicalización, intimidan a la población trabajadora y además ofrecen prebendas a quien no se sindicalice. Esos puntos tienen que ser importantes porque son las acciones que más hemos denunciado. El presidente Gustavo Petro intervino en la 77 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que tuvo como tema central un momento decisivo, soluciones transformadoras para desafíos interconectados. El mandatario de los colombianos planteó la necesidad y urgencia de acciones frente a la amenaza de la crisis climática, entre otros temas importantes para el mundo y el país. Desde Nueva York, Estados Unidos, el primer mandatario de los colombianos entregó su primer discurso ante la comunidad internacional, en la que destacó la riqueza en biodiversidad que tiene Colombia. Hizo un llamado a la comunidad internacional a acabar con la guerra irracional contra los estupefacientes. Criticó los esfuerzos de los países desarrollados en favor del medio ambiente y pidió ayuda real para salvar la selva. Vengo de uno de los tres países más bellos de la Tierra. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí en las montañas y valles de todos los verdes, no sólo bajan las aguas abundantes, bajan también los torrentes de la sangre. Vengo de un país de belleza ensangrentada. Mi país no sólo es bello, allí también hay violencia. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. Cuando más se necesitaban las acciones, cuando los discursos ya no servían, cuando era indispensable depositar los dineros en los fondos para salvar la humanidad, cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo, se inventaron una guerra y otra y otra. Invadieron Ucrania, pero también Irak y Libia y Siria. Invadieron en nombre del petróleo y del gas. Descubrieron en el siglo XXI la peor de sus adicciones, la adicción al dinero y al petróleo. Estamos en guerra también con el planeta. Sin paz con el planeta no habla paz entre las naciones. Sin justicia no hay paz social. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición de Pedro Julio Movilla, un líder sindical y político que desapareció en Bogotá el 13 de mayo de 1993. 13 de septiembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lee la sentencia de condena al Estado colombiano por la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla Galarcio. Esto se da después de casi 30 años de buscar justicia en Colombia. Nosotros presentamos la denuncia en la Fiscalía, en la Procuraduría, en todos los entes. No investigaron y no se realizó justicia aquí en Colombia. Por eso acudimos a la Corte, inicialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos admitió el caso y de ahí la Comisión lo remitió a la Corte Interamericana. Esta sentencia es muy importante para todas las familias y para las víctimas de desaparición forzada porque le exige al Estado colombiano que tiene que buscar a los desaparecidos. Ese es el mejor triunfo que tenemos. Y por el otro lado, le exige al gobierno colombiano, al Estado colombiano, a sus fuerzas militares, que son las responsables de la desaparición, a que no apliquen la política del enemigo interno. Que con eso es que mi compañero, que era sindicalista desde muy joven, trabajó en el sindicalismo, en el trabajo social como líder social, y ese fue su único delito. Y sin embargo, aquí en Colombia, las fuerzas militares lo catalogaron como enemigo interno, y por eso se da el concepto de la desaparición forzada. La CUT insiste en la necesidad que el país conozca toda la verdad y la posibilidad real de justicia y reparación para el movimiento sindical en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, así como el informe final de la Comisión de la Verdad, que es un relato que refleja la violencia de la que ha sido víctima el movimiento sindical en los últimos años en Colombia. Actualidad CUT Defendamos nuestros derechos laborales, apoyemos la implementación de los acuerdos de paz, apoya Agencia Sindical Danesa para el Desarrollo, BTDA y SISUR Sistema Radial CUT Sistema Radial CUT Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales CUT Colombia Omar Romero, director del Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad de la Central, habla en esta emisión de Actualidad CUT. El gobierno del presidente Petro viene invitando a toda la comunidad en general, trabajadores, campesinos, indígenas y todo, a que elaboremos el Plan Nacional de Desarrollo conjuntamente y que ese Plan Nacional de Desarrollo salga de las regiones. Aquí hay una diferencia grande con respecto a los demás planes de desarrollo que se hacían anteriormente con los presidentes anteriores. Acá no, acá es todo lo contrario. Acá Petro lo ha dicho claramente que esos planes de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo que está elaborando, comiencen a trabajarse desde las regiones, que va a conllevar que efectivamente las necesidades básicas de las poblaciones en las regiones sean estructuradas e incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso estamos haciendo como Central de Olvera, como CU, invitando a toda la ciudadanía en general, a todos los trabajadores campesinos, a que se metan de lleno. Y desde luego que es un propósito como organización sindical que nosotros hemos acompañado este proceso, pues desde luego que invitamos a toda la comunidad general a que participe masivamente y lleve sus propuestas para que sean incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Petro. El Comité Ejecutivo de la CUT ha programado una serie de seminarios regionales con el objetivo de traer temas de coyuntura política nacional, agenda laboral, reforma tributaria y presupuesto nacional. La CUT Nacional ha convocado y realizado seminarios con la participación de todas las subdirectivas en el país con el siguiente cronograma. Barranquilla, 22 de septiembre. Pasto, 22 de septiembre. Cartagena, 22 de septiembre. Cúcuta, 23 de septiembre. Popayán, 23 de septiembre. Manizales, 23 de septiembre. Valledupar, 29 de septiembre. Armenia, 29 de septiembre. Quibdó, 30 de septiembre. Montería, 30 de septiembre. Río Hacha, 6 de octubre. Santa Marta, 6 de octubre. Cincelejo, 7 de octubre. Cali, 7 de octubre. Y Arauca, 7 de octubre. Quedando otros pendientes para asignación de fechas. En días pasados se llevó a cabo el encuentro Pensiones y Negociación Colectiva al Acto Legislativo 01 de 2005 en el nuevo gobierno con el objetivo de definir los planteamientos que se tendrán en esta materia frente al gobierno de Gustavo Petro. Esperamos que en el marco del nuevo gobierno se pueda establecer un escenario de reparación de los derechos que se han conculcado a todas estas generaciones desde 1990 hasta el presente. Concretamente en materia pensional. Todas las normas que se han expedido desde el 93 con la ley 100 hacia acá han sido buscando recortar el acceso al derecho a la pensión, disminuyendo su valor, afectándolo en su conquista y logro. Entonces estamos en esa línea de buscar cómo reparar todas esas afectaciones que se han hecho en estos 30 años. Esta ha sido una lucha que ha tenido la clase trabajadora desde el acto legislativo el cual cercenó al derecho a la negociación colectiva, cercena derechos en el tema de la pensión y nosotros con el grupo de varias organizaciones sindicales entre los cuales está Anebre, Sintraiza, Telca, Sintra Seguridad Social, Sintrancali, somos casi 72 organizaciones sindicales, hemos venido trabajando desde esa fecha incluso hay gente trabajando desde la misma ley 100 por la defensa a la pensión como un derecho fundamental. Nosotros hemos venido trabajando con temas, un caso que tuvimos en la OIT que es el caso 2434 en el cual tuvimos pronunciamientos favorables a la clase trabajadora pero que no ha sido cumplido por el gobierno. En este momento también tenemos una demanda ante la CIDH por parte de Sintraiza lo cual nos hace pues que reflexionemos en este momento y que en el nuevo marco de este gobierno pues exigir que se cumplan todas las recomendaciones de la OIT. Anualmente los gobiernos de todo el mundo deben enviar un reporte del estado del cumplimiento de los convenios internacionales que han sido ratificados a la OIT. Este año corresponden cuatro ejes temáticos que son jornada laboral, salarios, riesgos laborales e igualdad. Es un deber y un derecho de todos los trabajadores conocer acerca del reporte de envío de memorias a la OIT. Esto es un deber que tienen los estados miembros de la OIT de todo el mundo conforme al artículo 22 de la constitución de la OIT de que cada año deben reportar un informe llamémoslo así a la organización internacional de trabajo. Este año correspondía a Colombia reportar cuál era el estado de cumplimiento de la aplicación de los 28 convenios de la OIT. Horas de trabajo, inspección laboral, riesgos laborales, igualdad de remuneración y lo relacionado también con salarios y productos químicos. Productos químicos también entendiéndose como unas medidas de riesgo laboral. Tripartitamente, los tres miembros de la organización internacional del trabajo tienen el derecho de que, así como el estado envía sus memorias, tanto empleadores como organizaciones sindicales podemos hacer comentarios a esas memorias. Las centrales sindicales CUT, CGT, CTC realizamos comentarios a 21 de las memorias reportadas, pero se hizo una actuación particular y es que bajo la subcomisión de asuntos internacionales discutimos la posibilidad de integrar los documentos y finalmente se definió que se enviaría un documento unificado. Es decir, el 15 de septiembre el gobierno nacional reportó sus memorias también indicando ahí de pronto un tema de retos, de propósitos de cumplimiento de esos convenios y anexando integralmente los comentarios de las centrales sindicales y de los empleadores. Ante el aumento desmesurado de los costos en las tarifas de servicios públicos en especial de la energía eléctrica la CUT realizó un encuentro con diferentes sindicatos del sector energético para profundizar en el análisis de esta situación. En Colombia hay una suma de una cantidad de cosas que han ocurrido y es como un punto de quiebre en el sector eléctrico. Primero una tarifa y un componente tarifario totalmente ilegítimo fuera de la realidad de los negocios de generación comercialización transmisión de energía por otra parte el tema de transición de energía por otra parte la situación de todos los embalses yo creo que nos llegó un punto un punto de quiebre que las organizaciones de trabajadores tienen que tener una postura y una posición en torno a ello. Las conclusiones de la reunión es que la tarifa eléctrica en Colombia podía reducirse en un mínimo de un 75% si se analiza que lo que se ha venido garantizando es la rentabilidad de las diferentes expresas que están en el negocio de generación transmisión distribución y comercialización las leyes las están favoreciendo desde 1993 de una manera que les garantiza la rentabilidad pero no garantizan que el usuario final tenga una tarifa accesible yo creo que hay que establecer un diálogo social que permita que tanto empresarios y ciudadanía lleguen a un acuerdo y una tarifa a la que tengan acceso toda la población con los ingresos que tiene la población en Colombia. El director del Departamento de Educación y Formación de la Central Luis Fernando Loaiza habla en esta emisión de Actualidad CUT El triunfo de las mayorías hace 45 días no fue el poder sino el gobierno como una expresión del mismo y teniendo en cuenta que estamos ante un gobierno democrático y legítimo que puede llegar a ser un gobierno popular si acierta en sus ejecutorias en medio de la dura lucha de clases que se agudiza si se mantiene en la profundidad de las transformaciones que depende de cómo se ha rodeado por el pueblo y sus organizaciones de masas sociales políticas y sindicales de manera que logren contrarrestar las pretensiones de la oligarquía y el imperialismo de abortarlo consignado con su programa de gobierno la CUT a sus organizaciones llama a ubicar nuestra mentalidad de izquierda que siempre ha estado por el cambio desde las trincheras de la oposición a tomar nuevos brillos para ser ejecutores del cambio siendo audaces en las tareas desde el gobierno hemos llegado al final de esta emisión les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CUT Colombia no olviden escucharnos en el sistema radial CUT por www.cut.org.com los esperamos el próximo sábado en Actualidad CUT el programa de los trabajadores colombianos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!